En México, cada año 350 mil personas mueren a causa del tabaquismo. En Puebla, la cifra es de 16 defunciones diarias, alertó Eduardo López Villalobos, coordinador médico de la Clínica de Urgencias de la UPAEP. En la entidad, 25 de cada 100 habitantes fuma, colocando a Puebla en el segundo lugar con mayor cantidad de fumadores y en el primer sitio con mayor población juvenil con este hábito. A nivel mundial, se calcula que entre 6 y 7 millones de fumadores mueren cada año. Sin embargo, hay que sumar los 890 mil fumadores pasivos que pierden la vida por aspirar el humo del tabaco. Más detalles sobre esta noticia en tribunanoticias.mx